En este bloque estamos con la doctora Analia Chumpitás, quien es titular de la Dirección de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario. ¿Cómo estás Analia? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Nos interesa siempre mirar algunos temas vinculados a la salud. Y estuvimos hablando en el verano, en el fin del verano, sobre lo que fue para toda la Argentina, pero también para nuestra zona y nuestra ciudad en particular, la epidemia del dengue. ¿Cómo terminó? O si es que terminó. Sí, nosotros en este momento estamos con una fase final ya del brote. Tuvimos hasta el momento en la provincia más de 2.000 casos. Nosotros aquí en la ciudad aproximadamente 1.000, es decir, la mitad de los casos. Y estamos esta semana con 4 casos nada más en toda la semana. Así que creería yo que en las próximas dos semanas ya no vamos a tener casos de dengue y por lo tanto vamos a estar cerrando este brote. Lo que no significa cerrar el problema, es decir, terminar con este problema. Porque sabemos que el mosquito que transmite esta enfermedad, que es el Aedes aegypti, deposita sus huevos en los reservorios, en recipientes, y pueden permanecer en esos reservorios al menos un año con temperaturas bajo cero. O sea que el frío no termina la historia. Exactamente. Durante el frío pueden permanecer allí y en el verano o en el próximo veranito de San Juan, como suele haber en agosto o en julio, que suele haber días de calor, nosotros con alguna lluvia se hidratarían los huevos y tendríamos nuevamente un rebrote de la enfermedad. Porque recordamos que hay gran evidencia de transmisión transovárica por el mosquito. Es decir, la hembra le transmite a sus huevos el virus. Por lo tanto es indispensable que durante todo el invierno descacharremos nuestras viviendas. O sea que esto no hay que parar, porque en mi caso vino el frío y ya por lo menos no le tomé tanta atención al tema. Durante la época de la campaña, que hubo mucho aviso televisivo, radial, sobre esto del descacharreo, tuve bastante atención en mi casa, por ejemplo, pero ya me olvidé del asunto. Hay que seguir. Por supuesto, hay que seguir todo el invierno. Por supuesto, nosotros recordamos que en los próximos meses vamos a tener días del dengue o días del descacharrado, en los cuales todos nos vamos a abocar desde las áreas municipales y provinciales, con distintas organizaciones, a activar algunos mecanismos de descacharrado dentro de las organizaciones y dentro de las viviendas particulares. Pero cada uno en su casa tiene que hacer el esfuerzo de recorrer la vivienda y de retirar todos los reservorios que han quedado del verano, porque podemos tener entonces un rebrote si no hacemos eso en el invierno. Viste que tuvo algún sentido la campaña, podría haber sido peor, hablaste de muchos casos, pero podría haber sido peor sin la concientización, que creo que todo el mundo estaba hablando del tema y todo el mundo fijándose. Exactamente. Nosotros aquí en la ciudad de Rosario contamos con un excelente sistema de salud pública que se basa en lo que es la atención primaria, la prevención, la promoción y la participación comunitaria y nuestro sistema de vigilancia epidemiológica es muy bueno. Entonces nosotros tenemos rápidamente la notificación de los casos y en función de eso hemos podido hacer los bloqueos rápidamente. Un bloqueo consiste cuando nos enteramos de la enfermedad, tanto del sector público como privado, nosotros hacemos el recorrido de las nueve manzanas alrededor de cada caso, con fumigación intradomiciliaria, descacharrado asistido, búsqueda de pacientes febriles y repetimos esta tarea cada cinco días. Esto ha hecho que tengamos menos casos y en la ciudad a lo largo de este verano nosotros tenemos cinco zonas, fundamentalmente cinco barrios podríamos decir, pero cinco zonas en donde hubo alta circulación viral. Cerca del canal ha sido una, tengo entendido. Cerca del canal ha sido una. Cerca de los hospitales. Exactamente, las zonas de hospitales, la zona por detrás de la estación de colectivos, la zona del parque oeste, la zona cercana al distrito oeste y la zona aproximadamente de Avellaneda 4.000, 4.400. Esas son nuestras cinco zonas en donde hemos tenido alta circulación viral y donde vamos a seguir trabajando muy fuerte durante todo el interno. Se fue el calor, empezó ya a golpear el frío y empiezan las alertas respecto de la gripe. ¿Qué es la gripe? La gripe a veces uno la confunde con el resfrío. Sí, la gente, yo en general se dice, no, no tengo una gripe. Claro, estoy re engripado. Estoy re engripado, sí. Pero no es así. No, generalmente no. La gripe es una enfermedad que está producida por un virus que es el influenza. La influenza, los más frecuentes son el influenza AH1N1, muy conocido por la gripe pandémica del año 2009, que allí fue cuando comenzamos a conocer este virus. Hoy lo tenemos incluido en la vacuna. También el AH3N2, que suele circular habitualmente en todos los años, y el B. Estas son las tres cepas que circulan durante todos los años aquí en la región. Nosotros en este momento aquí tenemos circulando AH1N1. Recordamos que circula en Brasil desde el verano. Es decir que nosotros estamos en este momento teniendo aproximadamente un mes desde que comenzó a circular, pero casi dos meses desde que comenzamos a vacunar. Por eso es muy importante recordar que hay medidas de prevención para toda la población y hay medidas de prevención para una parte de la población que son los llamados grupos de riesgo. Ahora nos contás eso, cómo lo prevenimos y qué es lo que hay disponible para todo el mundo para atacar la epidemia de gripe, que no llega a ser epidemia. Ahora, ¿cómo se diagnostica la gripe? ¿Cómo nos damos cuenta que podemos tener un cuadro de ese tipo? Los síntomas son fiebre, dolores musculares, articulares, le llamamos mialgias y artralgias, dolores musculares, articulares, tos seca y estornudos. Ese es el cuadro característico de gripe. Cuando tengo ese cuadro sintomático, ¿qué hay que hacer? Yo debo no ir a trabajar fundamentalmente, no ir a la escuela, consultar precozmente y no automedicarme. Esas son las primeras medidas que debo tomar. No me automedico, voy a mi médico habitual, a mi médico de cabecera y no voy a trabajar ni a la escuela porque puedo contagiar a otras personas. Esto es por solidaridad también. Es decir, yo no es que solamente por mí no voy a trabajar. Es un mecanismo solidario porque puede ser que yo no tenga complicaciones en mi cuadro. Pero la persona que está conmigo y que se va a contagiar fácilmente porque se transmite por conversar a través de las gotitas de flush, esa persona puede tener alguna enfermedad o comorbilidad y tener un cuadro grave. Puede ser grave la gripe, puede llegar a ser grave. Exactamente, todos los años nosotros tenemos en todo el mundo casos de personas fallecidas producto de la influenza. Hablabas de la prevención como una herramienta potente frente a estas cuestiones. Se puede atender el caso una vez planteado, pero es mejor prevenir la medicina, ¿no? Exactamente, la prevención para nosotros y la promoción de la salud son los pilares elementales de todo sistema sanitario, de toda red de servicios. Y la prevención, fundamentalmente, que apunta a problemáticas específicas y a grupos de riesgo. ¿Quién, quién, la herramienta más potente que existe hoy para la prevención sería la vacuna? Hay dos elementos que a lo largo de la historia de la salud pública han cambiado la historia y han disminuido y mitigado el amor de inmortalidad en general. Es decir, que la gente, a partir de la aparición de estos dos eventos, empezó a enfermar menos y a morir menos. Y son el lavado de manos y las vacunas. El lavado de manos parece una verdad de perogrullo, pero hay que lavarse las manos con cierta técnica. Es decir, la técnica es fundamental. Son 30 segundos de lavado de manos y hay que hacerlo al menos tres veces al día. El lavado de manos, se frotan las palmas, luego se frotan los dorsos de las manos, luego entre los dedos y luego se hace, se restriegan las manos. Eso se repite dos veces. Yo pensé que lo mío era un TOC, pero es saludable. Es saludable. ¿A ver? No, pero siempre tengo eso que... Pero con agua y jabón, no solamente mover las manos. No, 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 me refiero que yo necesito lavarme muy, muy, muy frecuentemente. Me dijeron que estaba mal, que es un TOC, pero es un TOC bueno. Es uno de los métodos más eficientes para prevenir esta y muchas otras enfermedades. ¿Por qué? Porque la gripe en realidad se transmite fácilmente. Es decir, yo estoy conversando y mientras converso con vos estoy dejando partículas en los lugares en donde estuve. Entonces esas partículas tienen virus y ese virus puede permanecer allí horas. Entonces cuando viene otra persona, pasa la mano por allí, puede enfermarse también cuando contacta las mucosas. Entonces es fundamental el lavado de manos, el aislamiento social, como decíamos, y las vacunas están específicamente formuladas para los grupos de riesgo, que son personas mayores de 65 años, niñitos entre 6 meses y 2 años, embarazadas, puérperas, es decir, personas que han tenido bebés en los últimos 10 días. También las personas con comorbilidades. Comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Otra enfermedad crónica en general. Como pueden ser enfermedades cardiovasculares, pulmonares, diabéticos, asmáticos, personas obesas. Todo ese grupo inmunosuprimidos deben vacunarse prontamente para evitar tener algún cuadro grave. Y también el personal de salud, por supuesto. ¿Está disponible esta vacuna en la ciudad? ¿Es gratuita o hay que...? Tenemos vacunas suficientes para toda la población de riesgo. Han llegado ya, tenemos 500.000 dosis en la provincia, que alcanzan para toda esta población. Es gratuita. Y los horarios de colocación de las vacunas es en el horario en el que están abiertos todos nuestros vacunatorios en los centros de salud. Recordamos que tenemos 100 centros de salud, tanto municipales como provinciales, en toda la ciudad de Rosario. Y durante el horario de apertura, que es en general de 8 a 18, la gente puede vacunarse. ¿Gratuitamente? Gratuitamente. Y entonces, recordamos, está apuntado específicamente para los segmentos de los niños pequeños. Seis meses a dos años, mayores de 65. Pero también si hay alguna enfermedad crónica, embarazo o el postparto. Exacto. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que vamos a pasar el invierno en la ciudad? Y el invierno en realidad lo pasamos siempre con algunas enfermedades. Es decir, nosotros decimos que hay una sola certeza y es que vamos a morir. Esa es la única certeza que uno tiene, vamos a morir. Ahora, lo importante es tratar de morir, no de cosas que puedan ser prevenidas. Que puedan ser evitables. Que puedan ser evitables. Entonces, en ese sentido, remarcamos mucho lo de la prevención, el sentido de la prevención. El tratar de vivir saludablemente. Y tampoco obsesionarse. Yo te quería preguntar, vos que estás en el rubro, que estás todo el día mirando el tema, ¿te obsesiona un poco? Porque uno piensa, yo no pienso en términos de virus. No, no, no. No tengo tal. Uno no piensa en términos todo el tiempo de virus. Pero tal vez la gente que está vinculada a los temas epidemiológicos está pensando, ¿acá qué habrá? ¿Te pasa? Sí, en realidad creo que uno tiene que tener un equilibrio al respecto de estas cosas. Es decir, lavarse las manos, aislarse socialmente si está enfermo, poder ventilar las viviendas. Todas estas medidas sirven para vivir más saludablemente. Tener una alimentación equilibrada, pero tampoco obsesionarse. Porque la obsesión también trastorna y produce estrés, y produce inmunodeficiencia, y produce enfermedades. Finalmente es dañino. Es dañino. Entonces, me parece que lo ideal es vivir en un equilibrio, hacer los controles habituales, no exagerar con esto. Entonces, nosotros recordamos que cuando tuvimos la pandemia en el 2009, no conocíamos el virus AH1N1. Entonces, no sabíamos cómo podía comportarse. Si podía ser muy virulento, agresivo. En ese sentido, se tomaron las medidas extremas que tomamos desde el punto de vista sanitario. Se suspendieron las clases, se suspendieron las actividades deportivas, los cines. Sí, sí, fue... Fue duro. Fue muy duro, no se podía ir de viaje de estudio, fue muy duro para toda la población. Los barbijos... Sí, sí. Hubo una situación de gran complejidad, pero porque era una enfermedad nueva, emergente, no la conocíamos. Hoy conocemos la gripe, conocemos gripe AH1N1, y el comportamiento de esta cepa es igual al de las otras. O sea que las medidas que hay que tomar...